cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial para don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá las personas que manejan la parte técnica en la cadena caracol de colombia cadena caracol de colombia la que tanto queremos y en la que tanto tiempo hemos trabajado nadie puede tomar sus decisiones por usted sus decisiones son exclusivamente suyas nos enseña en una entrevista para uno de mis libros juan pablo montoya ese gran corredor de autos que fue orgullo de nuestro país y que aún lo es y además tiene fundaciones a las que apoya y eso está bien nadie puede tomar sus decisiones por usted sus decisiones son exclusivamente suyas forman parte de usted como el aire que respira en cada momento de su vida deje de estar con el fue que y con el es que realmente uno no puede estar enfocado en buscar disculpas sino en buscar soluciones hay que actuar con decisión hay que actuar ya hay que prepararse hay que atreverse hay que lanzarse pero sobre todo hay que prepararse me decía el presidente de el banco anglo colombiano el doctor david hutchinson hay gente que dice oiga ese señor tuvo mucho éxito es que él tiene muy buena intuición y me decía el doctor hutchinson hola eso será intuición o será información o es posible que entre más información usted tenga mejor intuición desarrolla porque qué tal uno apunta de intuición también lo dicen muchos científicos lo he oído de varios que el éxito muchas veces es 90 por ciento de transpiración y 10 por un momento de inspiración que es transpiración es sudar la cosa es trabajando la cosa es investigando los resultados no aparecen de un momento a otro los resultados no nos llueven no bajan de los árboles entonces hay que trabajar hay que investigar si usted quiere un resultado realmente profesional no un resultado realmente profesional entonces nadie puede tomar sus decisiones por usted sus decisiones son exclusivamente suyas pero un estadista es una persona que sabe escuchar realmente frente a una decisión importante uno podría escuchar a otros pero llegar a la conclusión y tomar la decisión pero las decisiones bien informado ahora muchas personas se preocupan y lo que dice dale carnegie es que la preocupación es un sentimiento absolutamente inútil y estúpido uno no tiene que preocuparse sino que ocuparse uno no tiene que preocuparse sino inquietarse preocuparse es pensar con miedo inquietarse es pensar y enfocarse no en el problema sino en la solución hay que enfocarse en la solución entonces actúe ya pero bien prepárese atrévase y láncese pero ya saben que hay que prepararse prepararse no hagas daño a una persona de buena voluntad esto es otro elemento importantísimo en la vida y uno muchas veces ha hecho daño pero sin querer ahora sin querer rectifique hay que rectificar hay que presentar disculpas y al final hay que responder uno muchas veces sin quererlo y por razones de fuerza mayor falla y le falla a otras personas pero por lo menos debe tener el arrepentimiento y tiene que resarcir y tiene que reparar y tiene que cumplir así se demore porque uno no puede hacerle daño a personas de buena voluntad protege y mejora tu medio ambiente no robes son enseñanzas del señor carnegie uno de los más maravillosos seres humanos que he leído en mi vida he leído porque pues obviamente no lo conocí murió en el año mil novecientos cincuenta y ocho yo nací en el cincuenta y seis tenía dos años bueno y pablo recuerdan a pablo el científico el reflejo condicionante el re el científico de la campana y el perro bueno investigó sobre muchas cosas no pero lo que hacía es que él le tocaba la campana al perro y le daba comida y entonces ya luego tocaba la campana el perro salivaba porque iba a comer y no le daba nada pero siempre que le tocaba la campana salivaba el perro es un un digamos que un concepto que se conoce sería de pronto interesante que lo investigara pablo pablo decía otra cosa que es importantísima y es que la clave del éxito radica en dos puntos esenciales pasión y método y yo creo que esto es verdad que es pasión ganas pasión son ganas y que es método técnica como es que lo voy a hacer porque es que una punta de ganas no puede hacer nada y a punta de método tampoco si no tiene ganas yo puedo tener muchas ganas de volar un helicóptero para irme por la sabana de bogotá viendo los verdes prados las lagunas y las hermosas casas pero necesito el método que es como es que manejo el helicóptero y si no lo elevó y nos caemos entonces si necesita uno pasión pero también necesita método y método es técnica método es conocimiento y es aprendizaje y cualquier cosa que valga la pena hacer en la vida requiere un esfuerzo y a veces es un esfuerzo duro pero hay que hacerlo bueno enseñanza sobre el tema de así se habla en público esté preparado hable únicamente de lo que sepa usted no puede ponerse a hablar de lo que no sepa si las personas sienten temor al hablar de lo que saben cómo será cuando vayan a hablar de lo que no saben claro que hay mucho irresponsable que hace esto yo se dedica a hablar de lo que no sabe y fuera de eso no se prepara en el arte hablar en público tenga siempre un esquema escrito de lo que será su intervención tenga siempre un esquema escrito de lo que será su intervención jamás lo olvide no le deje a la memoria el desarrollo de la conferencia hay que tener un esquema escrito nosotros le podemos enseñar cómo se hace el esquema a quien desee un resumen de los cuatro libros que he escrito sobre el tema de así se habla en público hay dos digitales y dos en papel con mucho gusto se los regalo escríbame a conferencista germán díaz arroba hotmail punto com y yo por ese correo electrónico le voy a regalar el resumen y alguna información del seminario de así se habla en público era todo por el día de hoy maestro ley martín un gran abrazo para usted y para nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa el salón es un 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 salón es un